de irnos hasta Mesa Redonda para conocer estos adornos navideños que ya empiezan a aparecer y la tendencia, ¿no? Por supuesto que está al alcance de todos los bolsillos. Laura Cebedón recorre las principales galerías y nos cuenta más al respecto. Laura, contigo. Eli, así es, faltan solamente 46 días para Navidad y aquí en el Mercado Central en la Galería Oriental se sienten. Miren la maravilla que tienen aquí, adornos, cintas, papas, de todo un poco en todo el segundo piso. Señito, ¿ya la Navidad está aquí? Está muy cerca la Navidad, señorita. Pasen adelante, tenemos novedades, como tenemos el árbol en forma de lápiz. ¿El árbol en forma de lápiz? A ver, a ver, a ver, ese árbol en forma de lápiz, ¿cuál es? ¿El blanco? El blanco, en la tienda 206, acá estamos en la Galería Oriental. Señito, ¿y cuál es la tendencia para este año? La tendencia es el árbol negro, el árbol lápiz, los decoraciones, los lazos, usted misma ve las decoraciones que tenemos, mire todas las novedades que hay. Y este árbol, miren, a ver, que mi compañero me acompañe, Coco, mire este árbol negro, este es el top-top de toda la tendencia. Mire, vengan y compren acá en la galería. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, este árbol negro? ¿Cuánto nos costaría? Más o menos. Acá 180, 240 y hasta de 300, según la calidad de árbol que ustedes necesiten. También vemos un árbol blanco. El árbol blanco, 180 el árbol blanco, en 2 metros 10. Y las decoraciones, por ejemplo, si yo quiero llenar mi árbol así, que quede igualito. Tenemos las bolas, tenemos aquí los rosos, tenemos los lazos, tenemos todo lo que usted ve, las decoraciones, y cómodo. Señorito, ¿y las luces también, de todo un poco? También todo, de todo. Las luces, dos centros. Porque miren, aquí hay de todo un poco, hay árboles papanueles. Y este papanuel, mire, ¿cuánto nos cuesta? Así está, 80 soles el papanuel, mire, de este tamaño, qué lindo el papanuel. Y acompaña al árbol. Acompaña al árbol, tenemos de todo, de todo. ¿Hay tradicionales también, como este árbol? Tradicionales, como el árbol de acá, que lo decoramos así, normal, que es para la casa. También tenemos árbol pequeño para departamentos pequeños. Y por mayor, también venderán, me imagino. Y por unidades. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, las esferas de colores, que es infaltable para el árbol? Las esferas, a ver, Claudita, ven tú. Hola, corazón. Linda, ¿cuánto me cuestan las esferas de colores, por ejemplo, aquí? Dependiendo del modelo y el tamaño. Tiene desde 25 soles hasta 45 soles, según el material del... ¿Cuál es la tendencia? Ahorita el champán. El champán. Si se está comprando, ¿qué se va a llevar? El color champán. El color champán. ¿Ya tiene todo para su decoración? Así es, ya la compré. Si hay una cliente que ya venía a comprar aquí, ¿qué le falta? ¿La estrella? Ya tengo todo. Ya todo tiene. Miriam, aquí ha encontrado de todo ceñito y a buen precio. Sí, está cómodo. Está cómodo, está cómodo. ¿Cuánto nos puede costar, por ejemplo, un árbol económico? Un árbol económico de 2 metros 10 te puede costar de 150. 150 soles. Y sus bolitas y todo así, un pack, si yo quiero, yo quiero un pack de árbol, ya, para que venga todo y bolitas. ¿Cuánto me cuesta? 350 soles. Te sale todo el armado. Y tienen luces. ¿Qué más cuentan en esta tienda? Tienes lazos, ahorita que es tendencia los lazos, en vez de estrella y ángel. También tienes las escarlatas, que son las partes de las aureolas que van en la punta. Y sobre todo tiene la espatilarga, los moños y los regalitos en diseño. Miren, quiero que vean qué lindo este reno. ¿Cuánto me cuesta este reno si me lo quiero llevar? Ahorita, precio de promoción, 45 soles. 45 soles, nuestro reno es navideño. Y me has dicho algo muy interesante. Los Ángeles, en vez de estrellas, ¿cuáles son? A ver. Las partes de arriba, las que puedes ver, como la casera se va a llevar en un champán. Está encantada, le ha encantado esas luces. Y es de un material de cedita. Le encantó este ángel, algo nuevo, diferente. Sí, diferente, diferente. Está muy bonito. ¿Qué tal? ¿Y a cuánto le han dejado su descuento, me imagino? Sí, me han hecho mi descuento, no me puedo quejar. Claro que sí. Vamos a continuar aquí porque hay de todo un poco para todos aquellos que quieran decorar su casa. Por dentro, por fuera. Eli, en el segundo piso de la Galería Oriental van a encontrar de todo. Vamos contigo a Estudios. Gracias, Laura, por el dato. Están muy bonitos.